Un dolor de cabeza para todos los papás y para todas las mamás. Hablamos de la pediculosis, no solamente en las escuelas, sino también hoy en día en las colonias de vacaciones, en las piletas, donde los chicos suelen agarrarse justamente este mal. Los piojos son un verdadero dolor de cabeza, pero los investigadores desarrollaron un nuevo método para combatirlo. Se trata de una loción que crea un film sobre el bichito y lo deshidrata. El producto no es tóxico, tampoco crea resistencia y en las escuelas porteñas y también en el Gran Buenos Aires los niveles de infestación de las nenas, por ejemplo, llegan al 50%. La mitad de las nenas padecen de pediculosis, el 25% en los varones. Ya van a inventar algo los laboratorios para que no se deshidraten los piojos. Y seguro, seguro, siempre hay que ganar. Exactamente, bueno.